Música 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 Temporal, Temporal Temporal, Temporal Temporal, Temporal Que será de Mi Borinque En Temporal, que será de Puerto Rico Música Temporal, Temporal, Temporal Temporal, Temporal Temporal, Temporal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Sobel! ¡Gracias! 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 ¡Sobel! ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu nombre? Naomi ¿Te gusta la música rápida o la música limpa? De todas ¡De todas! No, 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 para mí que nadie lo hace mejor que eso. Y dice... ¡Curiquita Catín! 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 oye aplauso para ella, aplauso para ella tenemos una petición especial una colorada que es por ahí no te voy a decir cuál es esto fue no importa, ¿cuál es tu nombre? Lili Lili, rápido, lenta lo que yo quiero rápida no, yo no voy a ser rápida no, yo no voy a ser rápida no, yo no voy a ser rápida yo no voy a ser rápida nada para nadie un caballero, un caballero un caballero, el menor que yo aquí hay ¿cuál es tu nombre? a la hielo tú sabes que tiene un carachal la pan Esta es una canción para ti que dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!